A 502 años de su fundación, la autoravilla San Cristóbal de La Habana sigue sorprendiendo por su eclecticismo, su heterogeneidad, su patrimonio y por eso estaremos hablando hoy en Buen Cubano de cómo se ha trabajado en la oficina del historiador de La Habana para su reconstrucción y de la impronta que ha dejado Eusebio Leal y el modelo de gestión subgéneres que él comenzó. En Buen Cubano, quédese con nosotros en estos 27 minutos para hablar de La Habana Vieja en sus 502 años. Justo en el corazón de La Habana Vieja, en calle Amargura entre San Ignacio y Mercaderes, se encuentra la última oficina de Eusebio Leal Spengler. Y para hablar de la labor que se realiza en la oficina del historiador y la impronta que dejó Eusebio Leal en todos estos años de trabajo, tenemos en el estudio de invitados a la directora adjunta de la oficina del historiador, Perla Rosales, y al decano del Colegio San Jerónimo de La Habana, Félix Julio, que también es historiadora adjunto de la oficina del historiador. Para comenzar a hablar del tema que hoy nos acompaña en Buen Cubano, primero que todo, ya ha pasado más de un año de la muerte de Eusebio Leal y además de esto se imponen problemas económicos debido a la pandemia de la COVID-19. Pero, ¿cómo ustedes valoran la labor que se ha realizado en la oficina del historiador? Porque a pesar de esto se sigue el trabajo por el equipo que se ha formado dentro de la oficina. Oye, Rachel, yo te diría que los tiempos difíciles de hoy no son más difíciles que los de los años 90. Y fue precisamente cuando la oficina del historiador, a partir de un decreto 143 firmado por el comandante en jefe, se lanzó a restaurar y a rehabilitar todo el centro histórico. Es decir, aquellos sí fueron tiempos difíciles. Cuando apenas teníamos nada y comenzábamos con todo. Hoy estamos consolidados. La oficina del historiador es una oficina que el historiador de la ciudad físicamente hoy, que no nos acompaña, está bien consolidado, con un equipo bien estructurado, con un plan bien protegido por financiamiento de colaboración internacional, por créditos muy blandos que el país nos ha aprobado. Y realmente por eso ves que en medio de la pandemia y en medio de las situaciones que tenemos, incluso con el financiamiento del propio país, la oficina no ha dejado de cumplir sus planes, la oficina no ha dejado de hacer obras, la oficina no ha dejado de inaugurar la escuela que siempre hubo un compromiso de cada septiembre. La oficina abriría una nueva escuela para los habitantes de La Habana Vía. Es decir, que realmente la labor de Eusebio hoy está más viva y vigente que nunca. ¿Cómo se ha logrado trabajar armónicamente desde el punto de vista arqueológico, patrimonial y con las personas que viven en esa comunidad en la otrora vía San Cristóbal de La Habana? Mira, yo quisiera responderte retomando un poco también lo que acaba de decir Perla. No es la primera vez que la oficina del historiador se ve ante un escenario de desaparición del historiador de la ciudad. La primera vez ocurrió el 8 de agosto de 1964, cuando muere el fundador y primer historiador de la oficina, el doctor Emilio Roy de Leuxerín. Roy se había rodeado de un pequeño grupo de colaboradores, entre los cuales estaban importantes historiadores como José Luciano Franco, como Enrique Gai Calvó, como la teósofa Raquel Catalá y acompañado también por su esposa, Doña María Benítez y por el bibliotecario Alfredo Sayas. Cuando muere Roy, Leal lo ha dicho en varias ocasiones y hablo de él en presente, se abrió un gran enigma, porque la oficina estaba condenada a desaparecer. No había nadie que en el entorno de Roy pudiera ser capaz de llevar adelante la obra eminentemente cultural, no así constructiva, porque no era en ese momento el escenario propicio para eso, que el primer historiador había llevado adelante, con un enorme esfuerzo, sobreponiéndose incluso a adversidades de tipo político, etc. Y hubo que esperar tres años para que apareciera ese joven que había conocido a Roy en el año 59, cuando empezó a trabajar en las oficinas del municipio de La Habana, en el antiguo palacio de los capitanes generales, para que fuera el continuador de la obra de Roy. Lo hizo prácticamente solo. Y con el tiempo se fue nucleando alrededor de él un equipo, que primero eran unos pocos colaboradores en esa larga década, que va de 1967 a 1979, en la cual se produce la consolidación ya del Museo de la Ciudad, que era el gran sueño de Emilio Roy. Y después, en la década del 80, ya la oficina adquiere otro estatus, se consolida también como una institución del entramado cultural de la ciudad, va ganando reconocimiento y prestigio hasta llegar a ese momento, la década del 90, en la cual el decreto ley 143 le da la mayor autoridad para la gestión del centro histórico de La Habana. Centro histórico que había sido declarado 10 años antes Patrimonio Cultural de la Humanidad, y que el año próximo vamos a conmemorar los 40 años de esa declaratoria. ¿Por qué te he hecho toda esta larga historia? Y perdóname que me haya extendido un poco, porque lo que sucedió el 31 de julio del 2020 con el fallecimiento de Eusebio es radicalmente diferente a lo que sucedió en el año 64. Es decir, en ese momento ya la oficina estaba, como bien dice Perla, consolidada, con un grupo de estructuras articuladas entre sí, que de manera sinérgica, cada una de ellas sabía ya cuál era el camino que tenía que seguir, porque estaba atrasado de antemano en ese plan de desarrollo integral que Perla acaba de mencionar. Y todo eso creo que es lo que ha hecho que, si bien es muy notable la ausencia de Eusebio, no solamente en la oficina, yo me atrevería a decir en el ámbito de Cuba y de América Latina y del mundo, porque era una personalidad que había adquirido un prestigio mundial gigantesco. Pero si bien ese vacío es notorio, la oficina no dejó de trabajar. Al contrario, creo que además coincidiendo con la pandemia y con la circunstancia gravísima de tener que cerrar los museos, de tener que paralizar algunas obras momentáneamente, porque no se paralizaron del todo. Sin embargo, se ha logrado mantener la continuidad y sobre todas las cosas, preservar ese espíritu que él le impuso a la oficina, que era el espíritu del fundador también, del doctor Emilio Arroyo. ¿Y cómo se ha logrado integrar armónicamente el patrimonio, la arqueología y la gente dentro de las labores de restauración de la oficina del historiador? Mira, bueno, de ahí viene mi especialidad, porque soy arquitecta de especialidad. Comencé como técnica de una obra, el Palacio del Marqués de Arco y, por supuesto, soy una restauradora. La enseñanza de Leal para comenzar cualquier tipo de obra es conocer su historia. Es decir, al final todos nos convertimos en un poco de historiador. Feli es un historiador graduado, nosotros no somos historiadores empíricos. Y conociendo la historia de cualquiera de estos palacetes, tienes que comenzar por la arqueología. Es decir, tenemos una escuela de arqueología, Leal fundó también una escuela de arqueólogos en la oficina del historiador, que son los primeros que entran entonces a todas estas excavaciones y de ahí sacamos entonces la historia verdadera del fundamento del lugar. Y de ahí comienzan entonces los proyectistas, los arquitectos, a conformarse qué será de aquella obra antes de buscarle un uso a la obra. Después sabíamos por el propio Leal que se convertiría en un museo, en una casa de cultura o en una sala de concierto, pero realmente todo está muy vinculado. Mira, ya que tú mencionabas, perdóname, el tema de la arqueología. Le propongo hacer una pausa y enseguida volvemos, que estamos en Buen Cubano hablando de la labor de la oficina del historiador, próxima a cumplir La Habana 502 años y por supuesto de la impronta del historiador de siempre, Eusebio Leal Spengler. Enseguida volvemos. Justo en el corazón de La Habana Vieja, en calle Amargura, entre San Ignacio y Mercaderes, se encuentra la última oficina de Eusebio Leal Spengler, un inmueble con altos valores patrimoniales que por decisión de la oficina del historiador de la ciudad, se convirtió en el año 2020 en la casa Leal. En su vida como historiador pasó por varios espacios importantes, históricos, con un valor patrimonial excepcional y este fue el que él identificó como la última morada. Claro, tenía un componente histórico importante, esta fue la antigua casa de don Francisco Barango y Parreña y decidió, después de un largo proceso de restauración que rehabilitó el inmueble, ubicar su sede aquí. Eso fue en el 2014 y hasta su muerte en el 2020, seis años, se convirtió en su sede oficial. Pertenencias del eterno enamorado de la ciudad, reconocimientos y honores que le fueran conferidos en Cuba y el mundo, así como objetos de gran carga simbólica, atesora este inmueble del siglo XVIII. Cada una de estas salas descubre al Eusebio Patriota, defensor profundo de los símbolos nacionales, de su historia y héroes. Sin embargo, uno de los lugares más íntimos de la casa es este despacho de donde salieron sus proyectos de restauración de La Habana. Tenemos, por ejemplo, el archivo, que es muy valioso para estudiar ese pensamiento y mantener vivo el legado. También tenemos simbólicamente todo su despacho, con los objetos que cotidianamente utilizaba, tanto aquellos como pudieran ser su peine o pudieran ser la miel que tomaba, como aquellos tan importantes como algunos relacionados con el legado de Fidel, la relación con Raúl y su relación extraordinaria que tenía con el arte. Muchos cuadros que hacen referencia a los patriotas, objetos históricos que tienen un valor para nosotros y en relación con él, extraordinario. Más que un museo, la Casa Leal es una institución para estudiar la obra, el pensamiento y legado de uno de los hombres que más hizo por La Habana. La Casa es un centro de cultura que tiene dos líneas de trabajo fundamentales. La primera es la investigación. Estamos trabajando ya en líneas de investigación que van a desentrañar el pensamiento de Leal dedicado a, por ejemplo, la diplomacia, la política, la gestión del patrimonio, la arquitectura, el urbanismo, en fin, son muchas líneas. La historia, pero tenemos el complemento perfecto de ese trabajo investigativo que es la gestión propiamente en sí. Inauguramos un salón de conferencias que se llama Verba Volant, haciendo referencia al latinajo preferido de Leal y que significa las palabras vuelan. Es como un compromiso de que el que vaya allí a explicarnos, a darnos la conferencia, a hablarnos sobre Leal, también tenga esa vocación que tenía el propio Leal, donde decía que el complemento de las palabras vuelan tenía que ser necesariamente el de las obras quedan. Seguimos en Buen Cubano hablando del modelo integral de restauración de la oficina del historiador y nos quedábamos hablando sobre la imbricación entre la arqueología, el patrimonio y la comunidad de la Habana Vieja y, por supuesto, del centro histórico de la Habana. Bueno, mira, yo me quería referir en particular a la arqueología porque Eusebio fue un arqueólogo también que empezó con arqueólogos que ya tenían una gran tradición en Cuba, como el caso de Rodolfo Payarés, por ejemplo, y otros. Y el hallazgo, por ejemplo, en el Museo de la Ciudad, Antiguo Palacio de los Capitanes Generales, de las catacumbas, donde estaban los enterramientos que permitían demostrar que efectivamente era ese solar donde se había encontrado la antigua parroquial mayor. Ese fue un hallazgo en su momento extraordinario. Pero luego han seguido habiendo muchos otros hallazgos hasta llegar a ese parque temático que tenemos hoy en el caso de la muralla de mar, donde se ha excavado prácticamente desde el frente del antiguo colegio de San Carlos y San Ambrosio hasta el Castillo de la Fuerza y se ve la huella del basamento de esa protección marítima que tenía la ciudad que es poco conocida porque generalmente se piensa en la ciudad murallada viendo los lienzos de muralla que se conservan hoy en la calle Ejido. El gran lienzo, por ejemplo, de la puerta de la Tenaza. Pero no, la ciudad estaba murallada por tierra y por mar. Y esa fue la defensa principal contra el ataque inglés de 1762 que provocó el derribo de esa muralla y por eso después se perdió la memoria de que hubiera existido. Te cuento estas anécdotas porque realmente, como decía Perla, sin la arqueología no se puede conocer la historia de la ciudad. Esa es, digamos, la historia oculta que permanece debajo de la tierra y nuestro gabinete de arqueología que es pionero en Cuba ha servido de ejemplo para que en otras ciudades que hoy forman parte de la red de ciudades del patrimonio histórico también existan gabinetes de arqueología como ese. Pero te digo, si me permites, que de las cosas que más disfrutaba el historiador de la ciudad y de él estamos hablando, era un descubrimiento arqueológico. Aquello se formaba una fiesta en cada una de las obras donde trabajábamos. Los obreros avisaban, descubrimos aquí, encontramos y no pasaban dos minutos y llegaba él primero al descubrimiento. Y cómo lo disfrutaba, era algo tremendo, ¿no? Y hoy en día no hay un obrero, fíjate, ahí es donde viene la disciplina y el conocimiento y el haber aprendido con los años. No hay un obrero que no encuentre un hallazgo y paralice la obra. Llamen a los arqueólogos, encontramos algo. Y con estas nuevas medidas que ha tomado el gobierno cubano, económica sobre todo, pues en La Habana Vieja también han surgido muchísimos proyectos de desarrollo local, negocios y otras iniciativas, ¿no? Que aportan también al crecimiento económico y cultural de La Habana Vieja. ¿Cómo se relaciona la labor de la Oficina del Historiador de Restauración con estos proyectos de desarrollo local? Bueno, antes de hablarte de proyectos de desarrollo local, es importante que se conozca que desde los años 2000, Leal le solicitó al comandante en jefe un autorizo para contratar, se llamaban contratistas particulares. Era una fuerza que estaba fuera de las empresas estatales, pero que también era una fuerza conocedora, antiguos, viejos del oficio obrero. Y se le dio ese para mí. Nosotros entonces, desde el año 2000, trabajamos con fuerzas contratistas que hoy se convirtieron en, pasaron a ser cooperativas y hoy están encaminadas a las pymes y a las mipymes. Pero sí llevamos toda una tradición de trabajo vinculando la empresa constructora estatal con los cuentapropistas. En aquel momento eran los contratistas. Recuerdo la iglesia ortodoxa rusa que se hizo con una fuerza contratista tremenda que hoy nos acompaña todavía en un tiempo récord. Y por supuesto hoy con el tema de todos estos proyectos de desarrollo local que acabamos de inaugurar la sede de los proyectos de desarrollo local en el centro histórico, en la antigua farmacia Zarrá del corazón del centro histórico, donde ahora mismo hay cinco proyectos de desarrollo local conviviendo entre ellos y tremendo, ¿no? Es decir, que realmente se abren nuevos espacios donde entonces nosotros siempre decíamos que vinculado con lo que podemos hacer desde el Estado, esta fuerza viene a apoyar, ayudar y a salvar espacios que nos darán mejores resultados y más rápido estaríamos recuperando los inmuebles. Y para hablar, le interrumpo porque vamos a una pausa, porque recuerde que para hablar en Buen Cubano usted puede hacerlo a través de nuestro correo electrónico en buencubano arroba y cerrete punto cv. Estamos hablando de la labor de la oficina del historiador y para hablar de la Habana Vieja, pues no se puede dejarte mencionar a Eusebio Leal. Enseguida volvemos. Los Estados Unidos en los últimos años han intentado cortar todas las fuentes de ingresos de la economía cubana, tumbando las remesas, cerrando el turismo, persiguiendo, estigmatizando y cerrando la cooperación médica internacional, que es una fuente de ingresos para Cuba, entorpeciendo las operaciones bancarias. Y eso tiene un efecto también en la batalla contra el COVID. Porque si hay menos fondos, hay menos posibilidad de comprar las cosas que hacen falta. Los centros de investigación de Cuba lo que han hecho es trabajar sustituyendo importaciones, o sea, desarrollando variantes nacionales que nos den la soberanía tecnológica para poder resolver los problemas sin necesidad de importarlos. El bloqueo también es un virus. Seguimos en Buen Cubano y hablábamos del desarrollo integral y el desarrollo local en La Habana Vieja. Te cuento que los primeros ocho proyectos, los primeros ocho proyectos de desarrollo local que se aprobaron en el país fue un experimento en el Centro Histórico y lo llevó a cabo el historiador de la ciudad. Eso fue antes del 2012. Estos 2012, 2013 fueron los primeros. Le llamamos un experimento. A partir de ahí, entonces, tuvimos la experiencia de cuánto cobrar en metro cuadrado, cuántos trabajadores. Y esto sirvió de experimento para que después se fomentara al resto de la provincia. Incluso lo estuvo siguiendo el grupo de perfeccionamiento del gobierno central. A partir de ahí, la experiencia nuestra con este tema ha crecido. Hoy contamos con un procedimiento para licitar oficialmente. Se comunica los espacios que se van a arrendar, el uso que van a tener esos espacios. Y realmente hoy ya arrendamos los dos primeros espacios. Habrá muy pronto una heladería. Es decir, que realmente muchos problemas, muchos proyectos muy interesantes de los propios pobladores y habitantes del Centro Histórico, que es una de las prioridades. Debe ser habitante del Centro Histórico. Digo, darle la oportunidad a ellos de que tengan su espacio y que puedan entonces aportar al municipio y al propio proyecto de la Oficina del Historiador, porque se aporta al municipio y a la obra de restauración. Donde hoy tenemos más de 6.000 contribuyentes en el Centro Histórico, con sus propios negocios, que aportan al proyecto y al mantenimiento y conservación del territorio. Mira, yo te podría decir que Eusebio estaría contentísimo con este paso que ha dado el país de abrir la posibilidad de que micro, pequeñas y medianas empresas puedan comenzar a derramar sobre Cuba el talento que el cubano tiene y las capacidades acumuladas enormes de conocimiento, de destreza, de prácticas, de buenas prácticas. Y creo que Perla lo conoce perfectamente bien. Él fue un visionario. Él se anticipó a todo esto. Y tú recordarás cuando apareció aquel barbero que estaba empeñado en transformar un fragmento de la calle Aguiar, que era donde estaba su barbería. El barbero se llama Gilberto Valladares. Papito. Él fue célebremente conocido como Papito. Y como Papito logró que la oficina del historiador se interesara en su proyecto, le diera todo su apoyo, en primer lugar él, y lo convirtiera en un pequeño experimento ahí en la calle Aguiar, lo que después se llamó el callejón de los peluqueros, con una obra social, además, añadida a la misma barbería, que ya era un proyecto económico, pero que además se convierte en un proyecto cultural porque es un museo de la barbería, crea al lado un pequeño parque infantil y ya entonces tenemos una obra social añadida, una escuela de barbería gratuita. Es decir, ese experimento es lo que hoy quisiéramos que se generalizara en todo el país. En opiniones de ustedes, ¿qué haría falta para trasladar esas experiencias a otros municipios de la capital? Yo quiero que estemos todos claros de que está reconocido el proyecto de la oficina del historiador como el proyecto de desarrollo local más antiguo en Cuba. Es decir, realmente él mismo fue un proyecto de desarrollo local, que es lo que debería estar pasando en cada uno de los territorios. Bueno, me preguntas, ¿qué haría falta para en su opinión? Mira, yo estoy segura que todos hemos oído en algún momento, hace falta un leal en cada municipio. Eso es algo típico y nosotros también lo decíamos y casi lo sugeríamos a los gobernadores y a los presidentes de los gobiernos. Ahora, esto ha estado pasando en las redes. Hay una red de oficinas de los conservadores y los historiadores en Cuba. Ya son nueve ciudades que se suman a esta red, fundada también por el historiador de la ciudad de La Habana. Y funciona. Ya todos van a Camagüey, a Santiago, a Trinidad y todo el mundo se dice que es esto que ha pasado. Es decir, que realmente funciona. Yo digo que ahora tenemos una encomienda que se le dio incluso al propio leal por el general de ejército y después el presidente nos ha estado dando mucho seguimiento y es ayudar ahora mismo a Centro Habana. Y estamos ayudando a Guanabacoa, que es una declaración pronta también por lo importante para el patrimonio de la ciudad de Guanabacoa. Pero realmente yo siempre le digo a mis compañeros, primero hace falta un liderazgo, un liderazgo en estos lugares donde sepa primero conocer y reconocer la potencialidad y las fortalezas que tiene en sus propios territorios y identificar dentro del municipio dónde está la fuerza motriz, que son todos los arquitectos, los historiadores, todas nuestras ciudades están llenas de graduados en estas materias. Entonces, y tienen la experiencia de la oficina. Y a Eusebio siempre le dio mucha importancia a la academia, ¿no? Y para eso también restauró el Colegio Universitario San Jerónimo, que fue la primera universidad de Cuba. Y además de eso, varias oficinas de restauración de oficios para darle no solo empleo a esas personas, sino también conocimiento. ¿Cómo se ha dado continuidad a esa línea de trabajo? Bueno, yo creo en primer lugar que la importancia que él le daba a la academia. La academia venía dado por el hecho de que él había sido un autodidacta y que solamente con el triunfo de la revolución, en lo que se llamaba entonces la educación obrero-campesina, logró alcanzar el sexto grado y se convirtió en alfabetizador. Y lo digo aquí porque estamos en el año del 60 aniversario de la campaña de alfabetización. Eusebio fue también un alfabetizador y después transcurrió un tiempo antes de que él pudiera acceder a las aulas universitarias ya como trabajador y tener el título de historiador oficialmente desde la academia. Protegió siempre la academia. De hecho, las dos academias que hoy están en el país activas, la Academia de la Historia y la Academia de la Lengua, fueron de alguna manera revitalizadas por él. Y en el caso particular del Colegio San Jerónimo, que vendría a ser la academia propia de la oficina del historiador, este año está cumpliendo 15 años. Y fue el regalo que le hizo a la oficina del historiador al comandante en jefe en su 80 cumpleaños. Y ya tenemos ocho graduaciones. La última llevó el nombre de Eusebio Leal. A pesar de todas las responsabilidades que tenía, nunca dejó de asistir a la academia que él había creado y a darle clase a los muchachos de primer año. ¿Para qué? Para transmitirles ese amor por el patrimonio. Y yo creo que el colegio se ha convertido también ahora en un multiplicador. Porque pronto tendremos el Colegio de Santa Clara, que será la academia paralela a la nuestra, donde en el Colegio San Jerónimo se enseñan fundamentalmente artes de la gestión y allá se van a enseñar artes de la restauración. Entonces se va a unir la teoría con la práctica. Se va a unir el cerebro con la mano, que era algo que a él tanto le gustaba. Esa metáfora de que la mano hace lo que el corazón manda. Y yo creo que estamos creando, junto con la escuela-taller, que no se puede olvidar, y que va a cumplir el año que viene 30 años, y es la decana de todas las instituciones que en Cuba forman oficios manuales dedicados a la restauración. Bueno, pues todo eso va a crear un circuito académico, que además la oficina en su nueva estructura prevé también crear una dirección para atender los temas de ciencia, tecnología, innovación, lo cual va a fortalecer toda esa plataforma académica a tono con el llamado que ha hecho el presidente del país de que las universidades y las facultades tienen que convertirse en los territorios en dinamizadores de su desarrollo. Entonces, ¿qué representa Eusebio para La Habana y cuáles son las claves de su trabajo? ¿Quién empieza? ¿Qué representa Eusebio para La Habana? Siempre pienso en este tema de leales a La Habana, leales a Leal. Leal fue leal a La Habana, leal fue leal a Cuba, y yo estoy segura que así lo ven los habaneros, y así lo ve cada cubano bueno de esta tierra. Realmente dejó mucho, dejó mucho hecho, dejó mucho por hacer todavía, que tenemos en las manos sus colaboradores más cercanos y los jóvenes que se están formando. Tenemos, yo siempre digo, Leal nos dejó para los hijos, los nietos, y seguiremos entonces su legado. Será la forma de mantenerlo siempre presente, porque vivo está. ¿Y usted? Bueno, yo coincido con Perla. Leal es un hombre cargado de futuro. Es decir, lo que Leal representa no está en el pasado. En el pasado está la obra que se hizo, y esa nadie la puede cambiar. La obra que se hará en el futuro tendrá que llevar indeleblemente su sello. Y yo creo que además, como dijo Martí de Bolívar, que Bolívar tenía que hacer mucho en América todavía, Leal tiene mucho que hacer en La Habana y en Cuba todavía. Porque esa red de oficinas que Perla acaba de mencionar es la garantía también de que lo que en La Habana fue exitoso, en el resto del país también puede hacerlo. Y no se vea simplemente La Habana como una especie de experimento solitario, sino que realmente es una experiencia que sí se puede replicar y sí puede tener éxito a lo largo de todo nuestro país. Y como decía la gran poetisa Fina García Marrús, aún cuando olviden los hombres la historia, aún quedarán las piedras para recordarlos, parafraseando más o menos sus palabras. Y así trabaja la oficina del historiador de La Habana, convertido en referente para la capital y para todo el país. Usted continúe en Buen Cubano para hablar de la vida cotidiana, esta vez recordando al eterno historiador de la ciudad y la otrora vía San Cristóbal de La Habana, Eusebio Leal Spengel. Nos esperamos. ¡Suscríbete al canal!